¿Quién? 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 ¿Quién creen? ¿Quién? 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 Es que mira nada más, cualquiera se le va a la vista con eso. Esa no es novedad, amiga. Siempre le está viendo el trasero a las muchachas. ¿Cómo? Así que, muchachas, por favor, cuídense el trasero. Todo, trasero. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién se lo está viendo? Anel. ¿Anel de Natalie? Es Angie enamorada. Ajá, Ajá. Se ponen esos vestidos que se les parten las compas. ¡No! Es Angie enamorada. ¿Y por qué no se ponen ustedes esos vestidos? ¡No! ¡Pónganse los mirar! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Nosotros no tenemos necesidad. ¿Es Angie enamorada o no? Esa es tu frase. No, tampoco. ¿Quién es entonces? Es que las pompas realmente son de Conan Vick. Ah, ¿ya sabes? No, no sabían. ¿Cómo se las conoce? Conan Vick usa unos rellenos los cuales se puso Natalie y por eso se ve así. No quiero saber quién es ella. Según yo es Angie enamorada, ¿no? Sí. Oye, Amite. Sí, sí, sí. Ah, ya sé quién es. ¿Quién? Es Viridiana Velázquez que fue a visitar. Sí. Sí, sí la hicieron a sus bailes. Fue a visitar las noches del fútbol y ahí andaba así. Oigan, bueno.